¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos encuentren bien. Bueno, aquí tengo una lavadora al set. Varios suscriptores me han preguntado sobre cuando no prende la tarjeta o prende y le doy lo que es los mandos pero no me da ninguna clase de vida. Prende pero entonces no me da nada ni centrifugado, ni lavado, ni sensado, nada, nada, nada. Bueno, la manera de darnos cuenta qué está pasando con la tarjeta o de mirar si es la tarjeta la que está molestando por lo menos en cuanto que no prenda. Digamos, bueno, esta tiene un fusible, esta tarjeta tiene un fusible. Entonces, que digamos que no prenda. Bueno, vamos a conectarla. Está conectada. Ahí prende, ¿ya? Ahí prende. Pero, si nosotros le quitamos este, que es el fusible, quitémoslo y lo abrimos a conectar a ver si prende. Ya no prende. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si llegamos, o sea, si llegamos, esa es la prueba, no. Si llegamos y conectamos, que el cliente dice no me prende la tarjeta o nosotros mismos con nuestra misma lavadora digamos que la lavadora no prendió. Listo, no prendió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, listo, ya ya no prendió. Entonces, la desconectamos. La desconectamos. Vamos a colocarle el fusible. El fusible. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando resulta que no los prendió, entonces lo primero queremos es buscar el fusible de la lavadora. ¿Ya? Así como puede estar acá, puede estar en la parte de atrás, ya está la lata, o a veces la misma tarjeta trae el fusible. Bueno, este no lo trae porque lo trae acá, ¿no? Vamos a ver esta. Esta no lo trae. Bueno, yo no se lo veo. Vamos a ver esta. Esta, como podemos ver, tampoco lo trae. ¿Ya? Esta es de sanzo. Esta también, ya se lo trae aquí o la parte de atrás. Vamos a ver esta. Como podemos ver, esta tampoco lo trae. Cuando uno lo trae aquí, lo trae en la parte del cableado. Bueno, como podemos ver, aquí tampoco lo veo. Vamos a ver si de pronto tengo otra por acá. Que lo tenga, ¿no? Aunque lo dudo. Bueno, no tengo una tarjeta que tenga el fusible. Pero de todos modos, el fusible siempre está, siempre cuando está en una tarjeta de estas, que no lo tiene aquí, pero lo tiene acá, él siempre está visible. Sea aquí, sea por acá, sea por acá, pero él siempre está visible. Entonces, digamos, lo primero que vamos a buscar es el fusible. Listo, el fusible. ¿Cómo probamos el fusible? Simplemente, cogemos una pinza, cualquier pinza que tenga continuidad o el pito. Ahí pito. Entonces, ¿qué pasa? Busco el fusible por la parte de acá, por la parte de allá. Listo, no está. Entonces, yo llego y quito la tarjeta y debe tener el fusible, que es la protección, ¿no? Entonces, cojo. Ahí pita. Entonces, esto simplemente debe dar continuidad porque es algo, es un alambre, ¿vale? Un alambre o una laminita que pega de aquí a aquí. Que cuando hay una descarga eléctrica, lo primero que hace el alambrecito o la lámina es reventarse. Pero de todos modos, ella debe dar continuidad. Entonces, colocamos en un extremo y en el otro. ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Buscar los fusibles y si está aquí en la tarjeta, también lo mismo. O sea aquí, o sea acá, de todos modos nos tiene que dar continuidad. O a veces, ahí está. O a veces, lo miramos y dentro de este, de este... Dentro de este vidriecito nos quedamos mirándolo y a veces está el quemonazo. Está negro, está rajado, la parte de la lámina por dentro, ¿no? El vidrio no. O tenemos como pedacitos de, de, bueno, de lo que se haya quemado adentro que es la, el metal, ¿no? El vidrio adentro. Está listo. Si no nos da continuidad, está listo. Está malo. Ahí está. Entonces, los fusibles primero que todo. Entonces, ahora, digamos que los fusibles están buenos. O sea, si el fusible está malo, entonces lo cambiamos o, o, o no lo cambiamos mientras que hacemos la prueba. Entonces, ah, que este está como raro. Listo. Entonces, está raro el fusible. Entonces, vamos a hacer así. Cogemos un pedacito de cable. Cogemos un pedacito de cable. Veamos que esto es un pedacito de cable. Entonces, lo colocamos aquí. Y lo colocamos aquí donde, donde ve, donde veamos que está raro el fusible. Entonces, lo conectamos aquí. Conectamos a la corriente. Bueno, aquí conecté, que donde no era. Bueno, aquí está conectado. Normal. Bueno. Entonces, vamos a probar así porque esto de pronto puede estar, como es un cable delgado que viene, como decir, de fábrica. Entonces, vamos a hacer esto. Listo. Entonces, ya vemos que esto está malo. Entonces, yo poco uso esto. Bueno, porque me lo encontré ahorita. Pero, entonces, yo cojo simplemente, o pongo así, o los coloco así. El fusible simplemente es algo que, que es para que proteja. De todos modos, nosotros podemos colocarlo así. Listo. Ahí está. Esa es la prueba. Listo. Que el fusible está quemado. Bueno, ahí es por el presostato que, que da el código. Listo. Lo quitamos y ya no prende. Ahí está. Pero, entonces, es mejor conseguir el fusible cuando se le queme. Entonces, que esto está raro. Entonces, listo. Quitémoslo. Pongámoslo aquí. Listo. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno. Lo vamos a armar otra vez. Los fusibles primero ante todo. Bueno. Que siguió el problema, que no prendió, o que prendió, pero no da, al darle la orden, no da ninguna señal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer. Que listo, que los fusibles están buenos. Bueno, están buenos los fusibles. Vamos a ajustar las fachas. Vamos a ajustar las fachas. ¿Qué vamos a ajustar las fachas. Vamos a coger el enchufe. Ya. Vamos a coger el enchufe. Y vamos a colocarle en un lado. un ladito y le vamos a buscar continuidad de donde pita ahí está en un extremo no vamos a buscar dónde está la de 110 nada 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 porque este es el presupuesto este es el capacitor no nos va a pitar tampoco aquí no pita no pita y aquí nos pita que sería el blanco sólo el blanco no pensemos que porque viene 110 la pacha entonces esa esa pacha es de 110 no a veces viene como en esta que ésta si viene esta pacha viene los 110 voltios pero en otras viene 111 y en otra pacha viene en la otra línea de aquí vamos a identificar lo que es el blanco y ya sabemos que es blanco vamos a buscar la otra línea 210 ah perdón se me ha olvidado colocarle el otro extremo todos tenemos errores muchachas listo son las anécdotas que le puedo contar a mis nietos aquí ya vemos que es blanco nada rojo nada y acá está el amarillo que debería quitar no hay uno que no pruebe creo que hay uno que no quite no pita no pita están de buenas del otro lado bueno entonces está el azul con amarillo y el blanco aquí serían los 110 voltios entonces identificamos que el apache de los 110 voltios sería ésta sería azul con amarillo y el blanco blanco serían los dos de los lados entonces que hacemos llegamos y colocamos si tenemos una de éstas pues manejamos de ésta y si no pues manejamos uno así como lo manejo yo pero con mucho cuidado apretadito bien chévere que no es fácil para poder probar bien bacana listo ahora vamos a conectar está muy bien bacano corto o por seguridad corto o por seguridad pues hacemos eso conectamos y y prendemos ahí ya está directo ya ahí está ahí está mostrando el código de nivel de agua bueno entonces prendemos bueno no nos da no nos da ahí sí listo ahí ya nos da vida ahí nos está dando vida antes de que se active entonces cuando está todo conectado pero prendemos y no nos da nada ya entonces así es la manera de verificar que la tarjeta no tiene el problema ya ya tenemos que buscar que probar los aparatos los componentes probarlos directos ahí tocaría ya bueno que la tarjeta con todo listo no suena o no da no da la orden cuando yo le doy la orden no me da bomba ni válvula listo yo le quito todo trato de dejar lo que es nivel de agua ya que si yo la hacemos aquí vamos a sacar aquí el nivel de agua vamos a colocar el nivel de agua pues ahí ahí ya no debería de pitar ¿no? vamos acá y prendemos bueno ¿por qué pita? porque le hace falta el nivel de agua vamos a colocarle el nivel del agua bueno no sé ni que se hizo el nivel de agua ahora ahora sí vamos a conectarlo prendelo ahí está pues digamos que lo prendí y le di y comenzaron todos los botones a darme las luces ahí está ahí está ¿no? aquí yo ya descartaría tarjeta bueno tarjeta no es porque ya me dio pero le conecto todo y resulta que lo mismo entonces ya me toca buscar lo que es problemas de bomba o nivel de agua que es el problema más más común ¿no? listo le digamos esta para mí es una cosa esta es de una LG el mismo proceso cogemos el enchufle y con continuidad miramos cuál pacha es la que viene desde aquí voy a conectar acá ahí y ahí para mí esa carretera está buena esa es la manera de probar tarjetas puede ser esta también tocaría identificarle donde viene la corriente esta y esta bueno ya miramos con esto entonces ya vieron así ya que se nos apagó la lavadora listo se nos apagó fusibles sea por aquí sea por acá o sea aquí ella debe tener fusible para poder proteger ya listo que no tuvo no le encontró desafortunadamente no le encontró fusible aquí ni aquí ni acá entonces hagamos lo mismo ya le midemos continuidad listo no tiene fusible entonces vamos a colocar aquí plan a ver cuál nos da a veces a veces como pasó con esto a veces puede pasar de que pronto el cable está molestando entonces no da continuidad ya pero entonces ahí es donde viene si aquí y en un lado nos da continuidad y cambiándolo aquí el otro no nos dio entonces en ese nos toca venirnos ya y mirar qué está pasando con ese cable ya bueno amigos pues yo creo que con esto pues les queda claro cómo probar una tarjeta si está si está mal la tarjeta listo que continuidad llegó bien y la tarjeta no prende entonces el problema viene la tarjeta sea para el mismo dueño de la lavadora y listo esto es simplemente una pincita amperimétrica esto es de vale 60 mil pesos si la necesito para mi propia lavadora pues no necesito tampoco tener una cosa que uno diga valió 200 300 no no es necesario con esta me defiendo yo bueno amigos espero que todos sigan bien bien y denles mucho like mucho me gusta y nos estamos viendo en otro video vamos a ver vamos a ver